¡Largaron el premio Pulposa Inc! De los últimos, el 5 Storm Title sale a ser la delantera por el lado ante de la pista, el 3 Cabo. Saca ventaja sobre el 1 Bajo Janeiro, viene avanzando muy fuerte por afuera el 6, Beja City. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la vanguardia, abierto el 6, Beja City domina al 3 Cabo. La tercera ubicación por fuera para el 7 Next Day, cuarto lugar por el lado exterior para el 9, Ginocchio Toro. En la quinta colocación viene en otro pelotón el número 4, Caller Runner, que precede por el pescueso al número 1, Bajo Janeiro. Viene mejorando abierto el 5 Storm Title, 25 segundos, 58 centésimos de los 400 iniciales. Enfréntanse al poste de los 800 metros. En la vanguardia lo hace abierto el 6, Beja City, pequeña la ventaja sobre el 3 Cabo que va por el lado interior. Abierto corre el 9, Ginocchio Toro, recta final, 600 metros para el disco por el lado interior. El 6, Beja City con pequeña ventaja sobre el número 9, Ginocchio Toro. Por dentro avanza el 3 Cabo, en larga carga en quinta línea, lo viene haciendo el 7 Next Day. 400 metros para el disco, se trenzan en lucha el 9, Ginocchio Toro, abierto, va dominando el 7 Next Day. Por el lado interior el 3 Cabo, quedó cuarto el 6, Beja City a varios cuerpos. El 10 Stay Shining, faltando ya 250 metros, vuelve por dentro el 9, Ginocchio Toro. Estira ventaja sobre el 7 Next Day, quedó tercero por dentro el 3 Cabo. Faltan 100 metros para el disco, el 9, Ginocchio Toro, se afianza en la punta. Y estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7 Next Day. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.